Aunque el cielo se llama corto del mundo, lo dejan Al año 166, al año 166, al año 166, al año 166 Y así murió Pedro Vega con un tratado de hacerse Y así murió Pedro Vega con un tratado de hacerse Y no hay gran consejo que su hijo se ha cerrado Y no hay gran consejo que su hijo se ha cerrado Y el mirar a la relación y el mismo le contendaba Como un rival contendrá, porque no lo dejaba Y está malando la boca, mirando con la salida Y está malando la boca, mirando con la salida A los primeros balas y el segundo a la sanaría A los primeros balas y el segundo a la sanaría Allí suberto quiere, eso sí no es lo bueno Allí suberto quiere, eso sí no es lo bueno Voy a matar la mula porque ella va a dar bien Voy a matar la mula porque ella va a dar bien Allí suberto quiere, pero con mucha confianza Allí suberto quiere, pero con mucha confianza El libre no te lo doy, no pierdas las estradas Por eso sí voy a pelear, voy a hacer la mula porque ella va a dar bien Allí suberto quiere, eso sí no es lo bueno ¡Straude! ¡Feliz perfecto! ¡Feliz perfecto! ¡Feliz perfecto! ¡Feliz perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!